Bueno, ahí ya cambia el panorama, ya dejamos el desierto, empezamos la ascensión, ahí se ve la carretera, perfecta, ese parque al pie de Hebel Jafet. Bueno, pues aquí el dinero puede traer todo, ¿no? Con cascadas calientes, con casas, con torrentes, con riachuelos, con campos de césped, bueno, pues... Hombre, no es una montaña... El hombre es capaz de transformar la naturaleza, ¿no? Pero ahí abajo es imitando lo que es una aldea suiza. Desde luego, y verdecita, con el riego y el sol ya se tiene el resto, ¿no? Con el agua. Es decir que no es una montaña como los Alpes, pero bueno, es una montaña dura y... Bueno, y aquí es un vergel, ¿eh? Fijaos aquí las palmeras y la vegetación que hay en esta zona. Algunos comentáis que no os parece bien llevar las carreras al desierto, pero bueno, al fin y al cabo, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Ellos pagan esta carrera y el ciclismo tiene que estar agradecido. Y aparte, claro, decía Javier Rico, ¿no? En Twitter, pero vamos a ver, por hacerse esta carrera no se deja de hacer ninguna otra. En estas fechas no estás quitando... Es que aquí no hay... Quitas la afición, digo, primero, las carreras se ven por televisión, eso es lo primero. Y lo segundo, que si no hubiese televisión, el ciclismo profesional no existiría como existe ahora. Si fuese el ciclismo profesional por los aficionados que van o que vamos, cuando podemos, a las cunetas, no habría el presupuesto que hay en las carreras de máster o de juveniles. Y segundo, por hacer esta carrera en octubre, no deja de haber otras carreras en los meses clásicos de la temporada europea. Esto es un extra, que viene gente importante, lógicamente, porque hay intereses en venir. Pero aparte, no lo organiza la UCI, es que la UCI no tiene la culpa de que se haga esta carrera. Esta carrera la organiza el grupo RFS del Giro Italia, ¿no? Sí, con el patrocinio y el dinero de Abu Dhabi, que es el que le interesa promocionar su país, promocionar las cosas que tiene, promocionar... Y se gasta el dinero, invierte en publicidad a través del ciclismo, que yo creo que tenemos que acogerles con los brazos abiertos. Aunque haga calor, lo saben los ciclistas, vaya monte que tienen que subir. Ahí lo que decíamos, el aire que ya no te refrigera, porque hace mucho calor también y que va a ser un sofocón tremendo, ¿no? La subida final, que no tiene vegetación como vemos ahí. Pero bueno, que al final hay que darle las gracias para que se acuerden del ciclismo, cosa que muchas veces cuando decimos hemos perdido carreras en España, no hay nadie que invierta en ciclismo, pues aquí hay que agradecer, ¿no? El patrocinador que viene, que es de Abu Dhabi, que sí, que no es el escenario ideal, pero es ciclismo y bueno, a lo mejor hay que buscar una época que haya un poquito menos de calor todavía, a lo mejor cerca de empezar la temporada, ¿no? En enero a lo mejor, pero es un inicio, es la primera vez, es una carrera que todavía no tiene nivel, se puede decir, World Tour y que ojalá cuajen carreras que van globalizando el ciclismo. En falta de otras competiciones que, por ejemplo, nos falta en España, ¿no? Que echamos de menos tener patrocinadores de este tipo. En lugar de aplaudir que haya patrocinadores y dinero de Abu Dhabi, que trae, pues eso, estrellas del fútbol, estrellas de otros deportes, las carreras de caballos, la Fórmula 1 y demás, pues vas y te quejas, es como dices, no, es que claro, hacen un gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi y solo van allí los jeques y que no les interesa la Fórmula 1, más que les interesa el dinero, ¿no? Y no va el aficionado típico, ¿no? Que va con su coche y los amigos y la neverita para llevar los botes de cerveza, pues bueno, pero bueno, que haya un gran premio más. Eso no quita que luego haya grandes premios en España, en Francia o en Italia. Al final... Es todo sumar, esto no es restar. Bueno, mientras tanto ahí tenéis la carretera, ¿eh? Ojo, que esto es muy serio, ¿eh? Fuh, es que da miedo, ¿eh? Da miedo la subida final, que ya queda muy poquito, 7 kilómetros, ¿eh? Para llegar allí, justo a la primera rampa. Con dos minutos van a afrontarlo, menos, ¿no? Les quitarán algo de tiempo de aquí al inicio, pero ojo que queda muy poquito para empezar, ¿eh? Y bueno, eso es lo que tiene el ciclismo. Envidia sana, ¿no? Ver países que se pueden permitir esto, que a través del ciclismo dan a conocer lo que tienen, ¿no? Que es mucha tecnología, eso sí, mucho desierto. Y bueno, pues que están dando trabajo a medio mundo, ¿no? Con todas las tecnologías y todas las cosas que están haciendo. Y en este caso nos toca una parcelita, ya no solo a la Fórmula 1, sino al ciclismo que está presente, ¿no? En la cabeza de los que han decidido, pues, dar a conocer este país a través de una prueba ciclista. Y nunca mejor, ¿eh? Como comentábamos otros días, que a través del ciclismo es como se conocen mejor todas las zonas, ¿no? De hecho, en la Vuelta a España, ¿no? Sin ir más lejos, el Tour, el Giro, utilizan grandes carreras históricas en promocionar el turismo del país y las zonas más interesantes, ¿no? Que son los que han pujado ayuntamientos, comunidades, porque vaya allí una etapa de la Vuelta, no solo por lo que es el ciclismo en sí, sino por promocionar esa zona. Bueno, el equipo Sky, pensando ahí las opciones de Wouter Powell, de Koenig... Es que tiene tres, tres buenos escaladores. Y estos, bueno, con dos minutos se van a encontrar ya ahí de repente con ese muro, dos kilómetros la meta volante a la que aspira, de negro, a como los buenos en España, ¿eh? De negro, el líder de la... Sí, pero ahí... Mira la sal, ¿no? El salito en el maillot. Veremos luego cuando, y encima no le queda muy ajustado, cuando comience la ascensión, pero bueno, estos están cumpliendo, el líder está con gran protagonismo, ¿eh? Tanto de estos dos equipos. United Hefker y Skydive Dubai, el equipo de Paco Mancebo, patrocinado por esa marca, esa empresa, ¿no? De cursillos y de lanzarse en paracaídas los turistas. Y ahí hay que subir. Ahí también hay un resort, como vemos, aunque no sé qué actividades se pueden hacer, pasear ahí por esas montañas de tierra, unos mil metros de altura, bueno, y bloquea el Sky, ¿eh? Si fuese esto, la llegada a una montaña del Tour de Francia con Chris Froome en la punta, ¿eh? Sí, al final, aquí todos los equipos tienen gente que no van a subir bien, que quieren acercar, por lo menos a estos dos escapados, que estén más cerquita, que nadie ya arranque en las proximidades. Es decir, que hay 68 corredores que están a 10 segundos del líder, Viviani y Guardini, que están empatados a tiempos, luego ya algunos que han cogido bonificación, pues están a 4 segundos, como Bazana, que va en la fuga, está a 4 segundos, y luego ya el resto, la mayoría, ¿eh? Bueno, está Paco Mancebo a 8 segundos, octavo en la general, y la mayoría están a 10 segundos. Es decir, que hay 68 ciclistas, cerrando con el chino del Lampre, Shugan a 10 segundos. Y el que sí que ha perdido algo de tiempo es Tondumolín, ¿eh? Que está a 32 segundos dentro de un corredor que puede estar ahí arriba hoy. También ha perdido tiempo, bueno, el hermano... Si es Jorge, Mario Jorge Faria da Costa, el hermano de Rui Costa. Que es mayor que él, por cierto. Y bueno, pues también decir que está el hermano de Sagan, que también han perdido tiempo. A ver, hay 200 metros para esa rotonda, ahí está la meta volante, que eso es bueno que pasará el ciclista del United Health Care, para afrontar, ¿eh? Bueno, y cómo está el asfalto aquí, ¿eh? Uf, cómo está el asfalto impecable. Y lo vais a ver ahora en la ascensión, ¿eh? También hay un vídeo en la web de vídeos ciclistas y de noticias, entrevistas GCN, en inglés, la que trabaja también, la que trabaja, gente que también comenta en Eurosport, como yo, I.D. Stephens, y Matt Stephens, tiene que ver con Neil Stephens, y ahí hacían una subida, y se ve cómo es esa ascensión con curvas amplísimas. Recuerdo un poquito a las de Turquía, ¿no? A ver, le vas a printar, pero bueno, 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 bueno. Aunque el otro lo tiene fácil, ¿no? Simplemente sumando puntos. Me decía que recuerdo un poquito a esas subidas de Turquía con curvas muy amplias, pero si cabe más empinadas aquí, ¿eh? Y de mejor asfalto, ¿eh? Porque en Turquía era el monte Gugubeli, ¿no? Sí. Me acuerdo de ese nombre que al final se te queda grabado, porque es un clásico ya en la Vuelta a Turquía, pero era descarnada la carretera en muchos sitios, y además tenía unos rampones allí que llegaban al 15-16% esa subida. Es una montaña, medio del desierto, que ha crecido ahí, bueno, pues la madre naturaleza, y una carretera que va por la cresta, y cuando estén los ciclistas ahí llegan diciendo, joder, ahí tenemos que subir. Que nos den 20 minutos de pérdida, dirán de los que hay ahí, pues por menos 80 hasta antes. Venga, firmamos ahora mismo 20 minutos de pérdida, pero no tenemos que subir. Bueno, dos noticias rápidas antes de empezar a subir, que ayer se presentó en Daganzo la Copa de Madrid de Cicocross, 11 pruebas, que empieza mañana en Torrejón, y bueno, pues la salud del Cicocross en Madrid, que está muy bien, y bueno, en la sede en Daganzo, donde se celebra también una de las pruebas en diciembre que organiza la Peña de Ciclista Eduardo Ochoza, además allí, pues se celebró, donde hicieron presentación de equipos, de todos los equipos de la comunidad de Madrid que van a participar, y que estuvo muy bonita la gala. Y luego, bueno, también se va a hacer una Copa de España, bueno, aquí es el pelotón que llega, para coger puntos. Para el último punto, y bueno, ¿y la bonificación? A ver quién se ha llevado. El mayor, rojo, Viviani. La bonificación en tiempos. Viviani, me parece que es, a vista de pájaros. También para los puntos de la regularidad, claro, más que Viviani, que... Bueno, pues primero las clásicas, luego los Juegos de Río, y luego el Mundial de Catar, sus grandes objetivos de 2016. El día Viviani. Bueno, como decíamos, cascadas con rafting y todo, como si estuviésemos en los Alpes, bueno, pues el hombre poniéndose a la naturaleza aquí, el dinero, capaz de hacer todas estas cosas. Al final es eso, y el trabajo que da todo esto, es decir, tener que poner ahí un sistema de bombas para subir el agua, que luego la vuelves a reciclar, agua que también produce algo de evaporación y algo de humedad en la zona, y mejora la habitabilidad. Como vemos aquí, todos estos jardines que contrastan con el desierto. Pues, y la muralla que es, por supuesto, moderna. Bueno, ahí tenemos el principio de la ascensión. Pues justo aquí, en 10,8. Y vaya zurra que se han dado estos dos para hacer a 43 por hora, a 130 kilómetros. Se han dado una buena zurra estos dos, y ahora ya se relajarán y les pasará el pelotón por encima. Hay entrada también, ¿no? Estas construcciones modernas y perfectamente refrigeradas, parecen antiguas, pero no, no. Es todo hecho con dinero, que aquí, bueno, pues aquí no falta. El repartido está en el mundo, ya vemos, ¿eh? Esto sería la clasificación. Bueno, ahora... Sí, la bonificación de Di Viviani, que ya le saca un segundo a Guardini, pero bueno, da igual, porque los dos hoy van a perder mucho tiempo, claro. Claro, ahora va a ser muy difícil que puedan estar con los mejores aquí en esta subida, que inicia ahora el pelotón a 42 segundos, comandado por Sky, y bueno, una subida que, que vamos, es espectacular, ¿no? no hay vegetación, toda una roca ahí, metida en la llanura, y bueno, pues ya, la escapada se rompe cada una suda. Bueno, Kiyuti, que dice, bueno, él dice, ya ha cumplido, y Kiyuti, que es el que trata de seguir unos kilómetros más en solitario, pero bueno, ahora va a pasar el pelotón y vamos a ver, pues eso, durante la próxima media hora que estarán de ascensión, y la etapa que va a acabar hacia las dos y media de aquí, cuatro y media hora local, a ver lo que nos depara, porque van a ser momentos interesantes, ¿eh? La subida tiene como... Bueno, y ojo a Sagan hoy también, si quiere, ¿eh? Como tres partes, ¿no? Es decir, los primeros dos kilómetros tienen el cinco por ciento de media. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ya la hemos liado. Esta es un poquito la parte así más llevadera, luego ya hay un tramo del ocho por ciento de media, de unos siete kilómetros, es decir, que la parte central de la subida es bastante dura, ¿eh? Del ocho por ciento de media, y luego al final, los últimos tres kilómetros, más o menos, pues presenta sobre todo al final alguna bajadita, ¿no? Bueno, pues están ahí que tiene a los capos, a meter miedo, a Nibaliaru, y luego a Diego Rosa también, ¿eh? Otro bravísimo escalador. Cualquiera puede ganar, pero bueno, vamos a esperar. Ahí vemos un primer descansito antes de que empiece de verdad la... Por eso baja la media, porque empieza muy duro, pero que en esta primera parte tiene algún descanso, algún tobogán, pues hay un par de kilómetros así, y luego ya es muy constante, luego ya no hay descansos, durante siete kilómetros aproximadamente. Y luego hay una comba arriba, con... una bajada y ya el último kilómetro, con un cambio ahí de la cresta, ¿no? Es espectacular el paisaje, es decir, no... es todo lo... que no ves en una montaña, ¿no? Normalmente, que ves más vegetación, pues aquí no existe y lo que sí es impecable es la carretera, ¿eh? vaya calidad que tiene los arcenes incluso, bien... para que la... lo que se cae, ¿no? de la montaña no llegue a la carretera está bien protegido, ¿no? con esas... zonas de hormigón. Bueno, y Astana poniendo el ritmo ahí con sus ciclistas, hemos protegido ahí a Aníbali, bueno, un día en el que hay que felicitar, si nos está sintonizando, ojalá sea así, se lo denimos a José Miguel Echavarri, alguien importantísimo en la historia del ciclismo español y mundial, llegó a ser ciclista profesional en el BIC, pero pronto encontró ahí su acomodo como director y 68 años para el Navarro, un gran director en la mejor época de Perico y de Indulain con sus equipos, con el Reynolds, con Juan Esto. Bueno, y se ha escrito una página muy importante del ciclismo español, director de Miguel Indulain, ¿no? en sus cinco tours y yo creo que con Javier Mínguez que empezaron Rafa Carrasco en los años 80 a levantar un poquito el ciclismo de después de Ocaña y Fuente, de la laguna que hubo, pues fueron varios directores los que fueron claves para el resurgir del ciclismo español y uno de ellos es Echavarri, que consiguió unos resultados tremendos, se puede decir que el que mejores resultados consiguió si contamos la trascendencia de los cinco tours de Miguel Indulain. Cinco tours y dos giros, ¿no? en esa época. Bueno, y Pierre Roland, su equipo no está aquí 29 años hoy, todavía le queda, ¿eh? mucho a Pierre Roland, aunque no es a lo mejor el ciclista que se pensaba hace unos años que iba a poder evolucionar y 30 años y por desgracia ya no en el pelotón, Antonio Piedra, el andaluz, que llegó a ganar en los lagos de Cobadón, que es una gran victoria, pero ya el año pasado se quedó fuera, bueno, este año, ¿no? El 2014 fue su último año, pero todavía con 30 años, ¿eh? Y también hay que felicitar hoy a Igor Antón, que contrae matrimonio. También. Algunos dirían, bueno, pues, ¿en qué lío se ha metido? ¿En qué lío se está metiendo? Sí, me sube felicitar. Pero bueno, siempre se supone que es para bien. Cuando lo hace se supone para bien, luego hay cosas que acaban como Rosario de la Aurora. Ojalá no sea su caso. Pero bueno, todavía no ha renovado con Movistar, hoy es el día de su enlace y le deseamos que sea muy feliz y que renueve un contrato con, si no es con Movistar, pues con otro equipo y que siga para adelante. Por supuesto. Bueno, vaya ritmito. Días de gloria que ha dado o tardes, ¿no? A los espectadores. Gloria. Luego ya. Son grandes victorias en montaña. Igor Antón. O el Zoncolán, una de las más importantes, espectaculares que consiguió con Euskaltel. Luego ya, bueno, cuando fichó por Movistar siempre se ha dedicado a trabajar para el equipo, un equipo tan potente, pues al final, bueno, ahí está Paco Mancebo, ahí, sufriendo. Pues no va a ser hoy su día, ¿eh? Ahí aguantando, va esquivando setos, como se suele decir en el argot, se te van quedando y vas enlazando, pero ya en poquito las cuerdas. y está Rojas también, que perdía un poquito el contacto. Y bueno, pues cada uno ya fue el ritmo que está poniendo Astana, que le quedan ahí muchos gallos todavía. Está Tiralongo, está Diego Rosa, está Nibali, está Aru, es que Nibali que se echa agua por la cabeza, normal, todavía 8 kilómetros, ojo que esta parte ya no tiene tregua, hasta los últimos 2 kilómetros. ¡Ah, vamos Paco! Sí, no, no, bueno, Paco no va a ser hoy día, aunque no, trata de ahí de pegarse. Sí, no cede, no cede, pero claro, es que el ritmo, al final, cuando vas un poco justo y ves que hay 4 que están todavía esperando unos a otros el turno para cuando se quite uno sigue el siguiente es que te desmoraliza porque dices que no puedo seguir muchos más kilómetros en este ritmo, cómo se abre la gente. Ahora es el turno de Tiralongo. Sí. Vamos a una pausa y ya nos quedamos ahí con 30 ciclistas y sigue el rodillo Astana. Bueno, quedándose la gente como el campeón alemán del equipo Boragón está bien identificado con la ropa con el fondo blanco y los colores nacionales y pues yo sé que se van a quedar solos los Astana. Vemos a Valverde pero vaya exhibición, Vouter Poels, Tres Astana y Chávez también. Pues nada, 12 ciclistas, un poquito más. 15 exactamente con... Ahí van ahí cerrando el grupito. Chávez. Trata que quieran ahí los Astana que tortura. Y sobre todo el calor, Alejandro Valverde. Sí. Ahí también estaba Soler, me parece. Sí. Al ladito de Valverde. Para Carlos Verona hoy ya tenemos Gilbert junto al campeón alemán. Y otra de las... Ahí hay un descansito pero es que luego hay tramos durísimos, eh, uff, son herraduras pero muy amplias. No hay que trazar... Sí, pero que el tramo aunque es la carretera muy buena y muy ancha es de media del 8%, es decir, que es duro, no lo parece porque no... no hay cambios de ritmo. de su vida, ¿no? En el sentido de más desnivelo, En esta es muy constante, muy igual. Está Verona cerrando y Gilbert... No. Pone las gafas y echará agua en el cogote. Un poquito más favorable. Le ayuda un poquito el campeón alemán pero... Pero nada, bueno. Tiralongo, este es capaz de hacer diabluras. Agnoli, otro de los importantes, ¿no? En la Vuelta a España. Poniendo las cosas fáciles ahí. Y bueno, decir que va a haber un equipo nuevo ciclista femenino, muy potente bajo la sociedad ciclista Elcalde Quirolac, que es la que también está en el Café Baqué, ¿no? A nivel Elite Sub-23, que van a tener equipo femenino Elite Sub-23, Junior y Cadetes, y que va a dirigir Enériz y Turriaga y Humberto Gómez, la ciclista profesional, va a ser la... Sí, ya estuvo también en Madrid con otro equipo. Y bueno, pues siempre es una buena noticia que haya equipos femeninos, ¿no? De buen nivel, ¿no? No puede seguir Gilbert al joven campeón alemán que con casta está tratando de reengancharse con el grupo que cierra Carlos Verona. Y ahí seguimos viendo... ¡Uf! Vaya ritmitos. Un ritmo con Aru. ¿Aru o Añoli? No sé qué era Añoli. Vamos a ver. Y este es Nibali. Yo creo que quedaban ahí Diego, Rosa, Aru... No, pero Diego, Rosa no está. Es que según la lista que mires sale uno u otro en la clasificación. A mí me han liado la de la que viene la clasificación hoy sí y no está Tiralongo y si ni está en carrera. Claro. Nos han liado ahí... Está Brambila. Algo ha pasado. Bueno, Paul Koenig, Nibali, Chávez, nuevos conocidos. Bueno, ahí se pone todo lo que puede. Cómo está sufriendo Gilbert. Él sabe que, bueno, llegando con el resto, pero claro, es que lo tienen ahí. Sí, pero ahí va Nibali. Bueno, pues ahí está Nibali. Decide pasar a la acción a falta de 5 kilómetros y medio. Nibali mira para atrás, muy confiado. A ver. Por otro lado, es que esto es una autovía, prácticamente, cuatro carriles. Sale Brambila ahí, un joven compatriota, pero bueno, mejor ir dos. Y Voter Pohels, a ver Valverde. Ahí viene Pohels. Del United Healthcare y... se cierra incluso, ¿eh? El Mayot. Van a contactar, pero hay que seguir, aunque Pohels ahora se quita. Deja que sean otros los que... Ah, no, se quita, no, pero también va a ir... Es Haru, es Haru, es Haru. Nibali deja hacer ahí a Brambila, que lleva ahí una cámara, ¿eh? Sí, sí, lleva la cámara adelante. Y ojo, que esto ya a falta de 5 kilómetros y medio, la arrancada de Nibali, ya desde muy lejos, ahí jugando con las dos Baza, Saru. A ver el Movistar. Que va por Pohels, viene Chávez ahora intentándolo. Pues se van a juntar 5 Chávez, ¿eh? Recuerda esto también en la Vuelta a España, Cuando le arrancaron los siguientes a... Ojo que sigue Chávez. Bueno, que sigue Chávez y tiene que poner Nibali con él, claro, Nibali va sobrado y ve pasar al colombiano y se pone en esos momentos ya importantes, En el Giro de Lombardía cada vez que arrancaba Nibali era Chávez el que salía hasta que le dieron calambres, ¿no? Que fue por lo que desapareció de buenas a primeras, ¿no? En la antepenúltima subida que no estuvo ya por delante. Pero bueno, a Chávez se le ve que está... No va a suceder lo de Lombardía porque allí era durísima la carrera, 250 kilómetros y mil subidas. Pues parece que se van, ¿eh? Recordamos que en Italia hay también el Giro de la Emilia después de la fantástica victoria de Prades hace dos días. Carreras este último tríptico italiano mañana con otra carrera y esto no es cabeza, claro, Aru, que quiere llegar a Poel se abra en Vila, pero ya cuando llegue Aru evidentemente no tirará, estará ahí de vigilante y se le habrán ido ya, parece que la carrera está entre Chávez y el auxiliar ahí como no se cambió de Arcel no le van a hacer caso. Bueno, 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 reventado, ¿eh? literalmente ha reventado Nibali con esto no contábamos y bueno, pues la temporada y el calor pasa factura y se va Chávez, se va el joven colombiano imparable. Y recordamos al líder de la Vuelta a España, Muchos días en la primera semana que no sabíamos hasta dónde podía llegar de líder ni él y fíjate hoy cómo está siendo aquí el protagonista y yo creo que a falta de cuatro kilómetros y medio podemos decir que va a ser el ganador, ¿no? Porque no se ve ahí llega Poels. Es que viene, se le ha puesto ya la caldera a tope a Nibali, Poels, Brambila y Fabio Aru y Johan Esteban Chávez Rubio ciclista del año 95, del año... Bueno, ahora va Aru, ojo, Aru que ha visto que el capo no le van las piernas insiste él en la persecución de Chávez queda mucho desde luego pero ahí hay un hueco, casi ya de más de 20 segundos. A Chávez recordemos que le vimos ganar el año pasado esa etapa también con muchísimo calor en California y... un ciclista que a punto estuvo de tener que dejar de correr por aquel accidente perdiendo la movilidad de un brazo toda la temporada 2013 en blanco pero confió en el Orica Green Edge tras estar en el equipo Colombia con el que llegó a ganar también el Tour del Porvenir recordamos Nairo Quintana Chávez y también Miguel Ángel López en el Astana ahora los ganadores del Tour y allá va el ganador de la Vuelta a España Fabio Aru le ha dicho Nibali tira tú que yo ya me he puesto la caldera a tope y se lanza Aru en pos de Chávez uno que fue líder de la Vuelta a España al inicio otro que le acabó ganando Nibali evidentemente que también la ha ganado en su momento y los Movistar en cambio tenían a tres en el grupo de cabeza y no están pudiendo hacer nada pero bueno Chávez se les está yendo ojo a Chávez etapón el que está haciendo sobre todo todavía quedan cuatro kilómetros pero parece que lo tiene bastante bien dentro de que ahora se recupera es que ha reventado literalmente a Nibali ahora parece que ha cogido otra vez el tono y está ahí manteniéndose con Aru y con con Walter Poel vaya dos etapas que ganó en Málaga y en el Caminito del Rey y y en Cazorla la segunda y la sexta gran protagonista de la parte inicial de la Vuelta a España en la que al final quedó quinto Chávez y los días que fue de líder que se promete ya no tenía equipo para controlar la carrera pero qué buena Vuelta a España que hizo bueno pues ha dejado sentado literalmente sentado reventado a Nibali Chávez ahora ya reacciona Fabio Aru que bueno mantiene ahí el punto de forma pero fíjate que a Nibali el calor le debe de ir en teoría bien de Sicilia que hace mucho calor también pero claro ya los contrastes que ha habido en Lombardía con temperaturas bajas con lluvias y venir aquí este chicharrera este calor tremendo en esta zona desértica y sobre todo el nivel que tiene Chávez ahí sigue el duelo en vez de estos dos van atacándose Aru y Bouter Poils lo que tienen que hacer es colaborar porque tenemos dos carriles para subir uno para bajar y a ver los siguientes a parecer tiene que ser Brambilla y Nibali y luego ya los Movistar e incluso ahí tenemos a un Lampre como yo creo que lo que pasa es que se va recuperando también Nibali si Nibali pero se va recuperando en el momento de la arrancada de Chávez ahí le subió el pulso al límite y tuvo que reciclarse no podía seguir así eso es que te llega el ácido elástico y no puedes ni dar pedales y luego se ha visto como ha vuelto a recuperar un poquito volver a coger un pedaleo para poder seguir subiendo no es el Nibali super y la lucha va a estar aquí entre a ver si Aru y Walter Poel se ponen un poco de acuerdo y persiguen 21 segundos aunque la diferencia visual es poca pero le sacan ahí muchísima ventaja y aquí tenemos a Ulisi la tendencia que pueda suceder porque claro con 3 kilómetros todavía de subida de este nivel un kilómetro duro y luego ya viene un poquito de descansos es que es tendencia a ir aumentando la ventaja de Chávez es caso de victorias últimamente el Orica puesto que tuvieron esas vaya rampa que hay ahí a la vuelta a la esquina 3 victorias de etapa en la vuelta a España con las dos de Chávez y la de Cali bueno en esa parte recordaréis esa por todo lo que todo lo que sucedió ¿no? aquel día la clásica Sebastián de Adam Yates y simplemente Matius en la vuelta a Alberta una vuelta previa allí a la que luego ofrecíamos en Utah y Colorado no te iba a decir que esta rampa de kilómetro 3 al 2 es la que tiene el 11% o sea que aquí se van a enfrentar al tramo más duro sí por lo tanto poquitas victorias últimamente para este equipo en septiembre solo la vuelta a Alberta y ahora en octubre podría ser la etapa de hoy y también asegurarse la clasificación general bueno se va un poquito Poels a Aru en estas rampas que decíamos del 11% aquí carretera que no sabes ya ni por dónde ir de lo ancha que es está claro que va aumentando progresivamente un segundito más para Chávez muy sólido bueno Bouter Poels que deja ya Fabio Aru aprovechando ahí trazando bien Poels pero ojo ábrete porque está empinadísimo ahí por el lápiz se le va a acercar se le está acercando ahí Diego Rosa vaya pelea que tienen Poel y Aru bueno ya parece que se queda clavado ahí un poquito Aru un poquito azul también teniendo en cuenta cómo está yendo impresionante a ver ojo que ahí están los coches está a 17 segundos lo está viendo ahí parece que va regulando Chávez no hay pinganillo en esta carrera tendrá que ir también mirando para atrás pero se le ve sólido a Chávez a falta de 2,5 km recordamos que de los 2,5 km hay un tramo ahí de comba un tramo con bajada para recuperar el aliento y coger carrerilla para el desenlace y ahí lo tenemos Chávez un pedaleo fácil pero ojo pone 19 pero mira que son menos es que subiendo 19 segundos no es nada en esta rampa dura hasta que pase a falta de 2 km ese cartel de 2 km ya afloja un poquito y luego ya cuando pase el último km hay una buena rampa y luego ya una bajada también ahí está el vértice para recuperar para recuperar darlo todo un poquito de ducha con el agua esperemos que estuviese fresquita bueno 12 segundos acercándose el 11 ahora mismo según el gps eso no es nada se le está echando encima cambiamos de grupo y vamos aquí con Alejandro Valverde y también está Conning de Opel Conning con él el otro corredor del Sky otro escalador gran escalador bueno parece que se ha dado cuenta Chávez acelera intenta poner un ritmo más fuerte en un tramo ahora que es ya menos duro sabe que se está jugando todo aquí es el todo por el todo la etapa el liderato hay bonificación 10, 6 y 4 segundos que también eso va a ayudar aunque las diferencias sean escasas y porque mañana ya es el circuito de Fórmula 1 son 20 vueltas que tienen que dar al circuito y es muy difícil que ahí pueda haber diferencias bueno pues a esperar a tener ahí el por delante van de uno en uno va Chávez va Poels va fíjate que bien ha regulado Chávez que estaba a 11 segundos y ha vuelto a abrir enseguida cuando ha suavizado bueno ahí el coche de Lorica ojo que sigue muy muy cerquita Walter Poels que yo creo que el coche de Lorica a ver ahí no hay 4 segundos bueno sí 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 el GPS está fluctuando demasiado ya no sé si bueno y Nibali ya 1'19 a ver quién viene cuarto por lo tanto ya no sería Nibali ya viendo que por delante estaba Feber o él ha levantado totalmente bien pero aquí ya con la etapa desde luego está entre esos tres pero además luchando de uno en uno porque aquí vienen Ulissi y Brambilla y Chávez pero ojo que viene también encendido Walter Poels bueno último kilómetro ahí arriba con 18 segundos pero hay una bajada hay un trámite de bajada pero ese trámite yo creo que ya lo ha pasado no no está dentro del último kilómetro poquito viento agonía agonía en ambos porque viene muy fuerte Walter Poels viene fortísimo y además tiene la referencia de 9 segundos claro es que 9 segundos es lo que no es nada a mí me parecía esos 19 que ponía ahí Chávez que va con el plato grande y el penúltimo piñón o el último de la corona de atrás y tampoco viene nada nada lejos está la cosa fíjate a 20 metros cada uno 20-30 metros está la cosa equilibrada entre los tres primeros pero claro aquí no se puede ceder porque está todo el juego sí mira ahí está el tobogán ahí va a tener una bajadita que a ver a quién favorece si a Poel yo creo que Poel le va a coger porque siempre la referencia la tienes delante ya está ya está cogido lo das todo se fue ahí tendría sí se entrega se entrega a Chávez ojo pues al final después de lo bien que lo ha hecho Chávez también lo ha hecho muy bien Poel que siempre no le ha perdido la referencia le espera ahora habrá y ahora ojo que como estén ahí ahora especulando va a llegar Fabio Aru claro es que es importante ahora al final la bonificación va a marcar entre ellos por eso también Chávez quiere recuperar un poquito para esprintar que es cuesta arriba de nuevo viene una bajada ahora y la llegada pues será otros 300-400 metros cuesta arriba esta es la bajada Chávez también tiene buena arrancada la vuelta de las etapas que hay ojo que le arranca Poel bueno Poel es importante ahí el ciclista del Sky pero vamos a ver si es capaz de llegar Fabio Aru Poel que sigue tensando 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 Chávez no se rinde vaya mala suerte vaya mala suerte la de Poel cuando lo tenía casi hecho ay que pena por no decir otra palabra victoria para Chávez vamos a ver quien hace segundo esto sentencia también la clasificación general teniendo en cuenta que hay bonificaciones y bueno se le ha ido se le ha ido se le ha ido salir la cadena y segundo nada pues ahora a 10 segundos más o menos le ha liado ahí la cadena ah que pena caída en la última curva y que habría polvillo ha entrado demasiado fuerte Vouter Poels yo es que creo que ha entrado ahí cruzado bueno esto ya da igual no hay bonificaciones si en caso somos la honrilla de los premios pero ya la clasificación general está sentenciada teniendo en cuenta que mañana se tapa en el circuito en el autódromo pero pues Poels que parecía que lo tenía a ver si nos ofrecen la repetición también bueno pues habrá capturas de vídeo probablemente ya muy muy prontito en nuestra web y en otros enlaces es tremendo que mala suerte también es que es una curva muy cerrada si pero claro al final tienes que tomarla bien que casta todos estos también Valverde Koenig Brambilla y Nibali por la cuarta posición a ver ha sido esta la curva si si es que es muy cerrada claro ya pero bueno Brambilla la ha tomado mejor que Valverde solo con trazar un poco bien bueno Brambilla Valverde a lo mejor ha tocado Koenig y Nibali ha tocado el pedal no sé que ha podido pasar ahora veremos la repetición a 1'20 más o menos han llegado el cuarteto bueno Chávez que al final inesperadamente cuando lo tenía difícil porque ya le había sacado 4 o 5 metros en la arrancada no le había cogido del todo bien y al final lo que sí que hizo es trazar mucho mejor que Poel que entró ahí atravesado en esa curva no se abrió lo suficiente y la verdad que se merecía el triunfo porque fue el que arrancó pues a 4 kilómetros y medio ahí gestó su triunfo luego Poel se lo puso difícil pero lo que es a veces no no darte cuenta que subiendo también tienes que trazar las curvas convenientemente no entró muy bien bueno Gilbert van llegando como el Rosario de la Aurora que ha hecho mucha pupa vaya cresta ahí espectacular la cresta el italiano pero no el Soler pero que la cresta ahí donde va la carretera es que está está subida este mirador que hay aquí todavía sigue un poquito pero bueno eso ya es para ir a pie en este parking está a 1025 metros 1025 metros de altitud subiendo desde esos llanos que están a 200 metros y ahí vemos al final 12 segundos segundo Fabio Aru tercero a 21 le dan a 31 Luis a 31 Brackovi claro una caída y los demás ya y ya es que a Ulisse y a Brackovi no les hemos visto pero nada a Brackovi un momento se le veía ahí en el primer pelotón pero vamos lo que peleaban Valverde y Brambilla no era la cuarta sino la sexta posición Ulisse y Brackovi no han aparecido pues ahí hay que sumar las bonificaciones y realmente va a ser la ya la clasificación general en los 10 primeros y la mala suerte de Poel de no haber trazado bien esa última curva de no haber desde el